Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo para realizar nuestra actividad de lenguaje y comunicación del día de hoy. Y esta semana has estado jugando con tu alfabeto móvil. Y como pudiste observar, tu alfabeto móvil trae todas las letras del abecedario, ¿verdad? Incluyendo las vocales que ya conoces. Y como tu alfabeto móvil incluye todas las letras del abecedario, es por eso que pudiste formar tu nombre, el nombre de mamá o el de algún otro familiar. Ya armaste tu nombre, contaste cuántas letras tiene tu nombre. Si tienes dos nombres, ya armaste tus dos nombres, armaste el nombre de mamá y pudiste comparar tu nombre con el nombre de mamá o el de algún otro familiar para saber cuál era más largo, ¿verdad? O sea, cuál tenía más letras o cuál era más corto porque tenía menos letras. El día de hoy vas a seguir jugando con tu alfabeto móvil. Pon mucha atención. El día de hoy, nuevamente, vas a formar con tu alfabeto móvil tu nombre y el nombre de mamá. Mira, yo ya aquí ya formé mi nombre, Esmeralda, y el nombre de mi mamá. Mi mamá se llama Teresa. Y recuerdas que el día de ayer buscaste palabras que estuvieran escondidas en tu nombre y en el nombre de mamá, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir buscando palabras escondidas, pero vamos a usar las letras de nuestro nombre y también las letras del nombre de mamá. Por ejemplo, yo aquí mi nombre es Esmeralda. Mi mamá se llama Teresa. ¿Qué palabras podré formar usando las letras de los dos nombres? Entonces, fíjate, ya encontré una. Yo voy a tomar esta M de Esmeralda, esta letra E, esta letra S del nombre de mi mamá, y esta letra A. Y mira, yo ya formé la palabra M de Esmeralda, encontré la palabra M de Esmeralda, escondida en estas letras. Ahora, bueno, las voy a devolver. Y fíjate, fíjate, muy bien, ahora voy a buscar otra palabra que esté escondida ahí. Fíjate, muy bien, ya encontré otra. Fíjate, voy a tomar esta de mi nombre, esta del nombre de mi mamá. A, voy a tomar nuevamente esta letra A, y ahora esta letra A. Fíjate, yo encontré la palabra Rama. Ya encontré otra palabra, ¿ya viste? Las voy a regresar a su lugar para buscar otra más. Muy bien, a ver, voy a buscar otra. Ya encontré, mira, a ver, voy a tomar esta de la letra de mi mamá, esta letra E de mi nombre, esta L también de mi nombre, y esta del nombre de mi mamá. Fíjate, y ahí ya encontré la palabra TELA. TELA, ¿ya viste? TELA estaba escondida en las letras del nombre de mi mamá y de mi nombre. Y así vamos a ir buscando las palabras escondidas que podamos formar con las letras de nuestro nombre y el nombre de mamá. Muy bien, ahorita yo pude encontrar tres palabras con las letras de mi nombre y el nombre de mi mamá. ¿Tú cuántas palabras escondidas crees que puedas encontrar con las letras de tu nombre y de tu mamá? ¿Cuántas crees? Las palabras que vayas encontrando, tómales una foto para que nos las compartas para saber cuántas palabras pudiste formar. Para esta actividad, nuevamente necesitarás el apoyo de mamá, de un adulto o un hermanito mayor para que te oriente qué palabras podrías formar. Podría él ayudarte a anotarlas y tú buscarlas, buscar las letras para formar esas palabras. Y ya que hayas formado tus palabras, así terminaría nuestra actividad del día de hoy. Cuídate mucho, te quiero mucho, te mando un beso muy muy grande y nos vemos en nuestra próxima actividad. Bye.